¿Qué es el gran objetivo de los académicos? Un orgullo, por supuesto, ser parte de la institución, ser parte del Departamento de Ciencias Básicas y, por supuesto, recibir ese premio, un orgullo también para mí como investigador y como jefe de grupo de trabajo, así que con gran entusiasmo recibo este premio. Bueno, primero que nada, yo creo que el mensaje sería el compromiso que debe haber para el desarrollo tanto personal y eso va de la mano con el desarrollo institucional. El segundo, pues obviamente el trabajo armonioso con los colegas, con los estudiantes, con las autoridades y, por supuesto, el postular a este premio y que sigan adelante cada uno de ellos. Es un orgullo muy grande sentir que los padres te están reconociendo tu trabajo, más aún sabiendo que este premio se otorgaba al interior de la Facultad de Ciencias, sabiendo que existen muchos investigadores de muy buen nivel. Entonces, es un orgullo enorme ser reconocido por el trabajo que se está realizando. La investigación no se debe pensar solamente como una actividad de producir artículos de investigación, sino que es un trabajo colaborativo, es un trabajo de posgrado, es un trabajo de pregrado. Hacer buena docencia, generar redes de colaboración, postular a proyectos de investigación, preocuparse de que los estudiantes aprendan la matemática que uno necesita. Una serie de factores que hacen que la investigación luego sea simplemente una consecuencia de todas esas actividades. Cuando observamos la trayectoria de las personas en la universidad, hay gente que, unos primero, otros después, porque depende del estado de desarrollo que van teniendo cada uno, se destacan en el esfuerzo de aporte que hacen al desarrollo institucional, a la formación de las personas a nivel del premio y poblado, en investigación científica y tecnológica, en la difusión del conocimiento. Y nos interesa que esos nombres se releven y puedan servir de ejemplo para todos los demás. Nosotros en la universidad, una de las funciones esenciales, la formación de personas, y se requiere de líderes disciplinarios que muestren una trayectoria. Y normalmente uno se encuentra con que esa trayectoria está fundada en el afecto de esas personas hacia sus familias, hacia sus compañeras y compañeros de trabajo, el reconocimiento a sus autoridades, y en el trabajo con sus compañeros y compañeras de trabajo. Es impresionante como ese hilo conductor, el trabajo con los demás, generosamente, ha permitido que estas personas puedan llegar al nivel de excelencia que le hacen, entonces, merecedores de este reconocimiento que hace la Universidad del Bío Bío.